Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó que el gobierno estatal le ha deudado al ayuntamiento aún 40 millones de pesos por diversos conceptos como obra y trámites, pero estimó que al cierre del año se concluirá con saldo en ceros toda vez que los recursos han fluido sin problema. Es en promedio de 40 millones de pesos. Ha habido mucha fluidez porque conforme llegan o se nos está pagando pues llegan otros recursos. La semana pasada todavía ese dato otorgó otros más. Algunos llegan directo al gobierno del estado, otros llegan directo al gobierno municipal. Entrevistado al término de la ceremonia en la que recibió de parte de la Secretaría de Salud Estatal la certificación como municipio saludable, nombramiento que garantiza a la población disfrutar de espacios abiertos seguros como son sus plazas públicas, ejemplificó que al inicio de la administración se les adeudaba por parte de la administración estatal un total de 120 millones de pesos de años atrás y que el adeudo actual solamente es de 2014. En total fueron 11 plazas públicas, 11 planteles educativos, el colegio de San Nicolás de Hidalgo y cuatro mercados donde se establecieron diversos mecanismos de salubridad, sanidad y prevención de enfermedades. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.